Y bien amigos y amigas, vamos a continuar en Gacín, Nicaragua. Antes de presentar a Nelo Bravo, un narrador de anécdotas de Santo Tomás Chontales, quiero dar mi pésame a la familia de Don Eliseo Ramírez. Este folclorólogo, director de la Casa de Cultura de Masaya, falleció el 2 de septiembre, o sea hace poco. Una gran pérdida para la cultura nacional. Toda la seguridad de Don Eliseo Ramírez, pues era admirable. Ese día recibía de parte de la alcaldía de Masaya una placa como hijo de electo. Ya estaba enfermo. Este homenaje se lo hubieran hecho en vida, porque ni cuenta se dio que lo habían declarado hijo de electo. Este toro venado, desde el toro venado de Masaya, tiene un agregado en 1907. ¿Ve? Que lo hace Enrique Zúñiga, un artista de Masaya, que sacaba el toro venado, pero le dio un giro cuando él hace las máscaras de los principales personajes de Masaya. Y se convierte el toro venado en imitativo. Bueno, ahora vamos a presentar a Nelo Bravo, Don Nelo, a quien Jorizá Carballo le hizo una canción. Aquí nos va a contar dos anécdotas ocurridas, según él, en Santo Tomás, Chontales y otra aquí en Managua. Veamos y oigamos a Nelo Bravo. Don Nelo Bravo es toda una leyenda del llano chontaleño. Carga un anecdotario de todo cuanto ha vivido. Aquí está con Doña Chola, su esposa y sus dos nietos. La anécdota la maneja flor de labio. ¿De dónde le viene tanta narración, Don Nelo? Amigo, esa es cosa natural, milla. Cuando yo estaba chavalo, me gustaba contar cuentos a los muchachos y andar con bromas y todo. Y mi mamá me pegaba por eso. Y me decía, vos, no quiero que seas loco, no quiero que seas así, andar con bromas y nada de esas cosas. Y me pegaba. Dos veces diario me pegaba a mí, por suerte. Que yo era medio bandido. Entonces, pues, yo no pude dejar esa mala costumbre, andar con los chiles, con este y con el otro. De manera que, feo es que se lo diga yo, tengo fama como gran chilero. Yo sé alrededor de 3.500 chiles. Y se los cuento, todas las que me acuerden del título del chile, yo se los cuento al pelo. Usted es como cuando se abre el grifo del agua. Exactamente. Fluye el agua. Fluye el agua hasta, ¿cómo se llama? Ese aparato que sale filtrada, sale el agua. A mí me decía, don Nilo, que usted no ha escrito nunca estos chiles, estos cuentos. No, no los he escrito. Varias personas me dicen que haga un libro. Bueno, yo compré una vez un libro que decía 300 chiles por 3 pesos. Ahí salía la base de esos chiles, chistes alemanes. Son muy sencillos, muy... De fran. Y a mí me gusta el chiles, cuando hay varias personas, oírles el desparpajo de risa. Claro. Y esa es para mí la satisfacción. Porque el chiste que no hace reír es un fracaso, para que lo está contando. No es chiste. No es chiste. En su carrera como contador o narrador, yo le llamo a don Nilo, usted tiene también la facilidad de fusionar la anécdota con el chile. Ah, cómo no. Cuéntenos, ¿cómo hace eso? Y si nos puede narrar aquí unas dos anécdotas, tres anécdotas. Bueno, le voy a decir, usted quiere que cuente de mentiras, de exageraciones. ¿Cómo es eso? En Chontales, dos son. En Chontales, en todos los patios hay gallinas. Como yo soy chontaleño, aquí hay gallinas también y gallos. La gallina, a las 6 de la tarde, tal vez 10, 15 gallinas, con un gallo. Un de raza López. Esa gallina, a las 6 de la tarde, el gallo se sube al palo. Son gallinas de patio, no son de granja. Esas pobres mueren niñas viejas porque son sin gallo. Entonces, a las 6 de la tarde, el gallo busca el palo. Detrás del bantó de la gallina. A las 5 y 3 cuartos de la mañana, el gallo se tira al patio. Y empieza a pasearse en el salón, mientras se va a punta la primer gallina. A las 6 en punto, se tira la primer gallina. Corre él, la corteja. La gallina se corre, pero suave, para que ahí nomás le alcanza el gallo. Hacen el amor, ¿verdad? Se tira otra gallina, otro, otro amor, 8, 10, 15 gallinas. Y se queda buscando más, vea, qué felicidad de gallo. ¿Verdad? Bueno, a las 9, 10 de la mañana, a la gallina le viene la gana de poner el huevo. Entonces, empieza, tal vez la doña se descuidó en poner suficientes nidos para toda la gallina. Y, tal vez, hubo una noche de trago en la casa. Viene la gallina que llama el nido, y se anda recogiendo chivas, pedacitos de servilleta, y hace el simulacro del nido detrás de la puerta, porque no le gusta que la vean poner. ¿Verdad? Entonces, viene ahí y se acomoda, detrás de la puerta, y... ...pone el huevo. Y se ponen erizas. Yo las he visto, porque he sido muy curioso. Y están, ellas abren el pico, y se ponen erizas. Pero en el espacio del malestar, orificial, se sacó... ...y empiezan a cantar. Esa canción tiene letras de arrepentimiento, que pocas personas lo conocen, eso. Entonces le hace la gallina. Eso me pasa por ser débil de carácter. Eso me pasa por ser débil de carácter. Nelo Bravo es pionero del hipismo en Chontales. No hay hípica donde Don Nelo no deje de recibir aplausos y trofeos. ¿Qué representa esta expresión particular del caballista? Ese ha sido mi deporte favorito. El hipismo. Yo empecé viniendo aquí a ver... ...el principio donde se desarrollaba el hipismo. Aquí donde se reunían los caballos, que eran la industria. Como que era de payo cabrera eso. A pie, a ver, a mirar los caballos, todo. Ahí un día, le dije yo a un sobrino mío, Octavio Bravo, vámosle a Dios, para que veas qué cosa más linda. Claro que me lo traje, encantado. Ahora, lo que le quiero contar, que me entusiasmé tanto al hipismo. Yo soy socio de aquí, del Club Hípico, Don Nago. Y ahorita tengo un nombramiento, hace bastante ya, de asesor permanente del Club Hípico, de aquí de Managua. A mí me han dedicado a desfiles en Masaya, en Diriamba, en Santo Tomás, en Nandayosi, en varios lugares. Ahorita en Juigalpa. Bueno, ya le enseñé el trofeo que me dieron. Y yo fundé el hipismo en Chontales. Yo lo fundé. Y finalizamos nuestro diálogo con una anécdota sobre gallinas que comen huevo. Llego yo a Juigalpa a sacar un permiso para traer 100 novillos aquí al matadero modelo. Yo trabajaba con mi hermano. Estaba el jefe del comando ahí, el teniente René Zelaya. Joven él. Y habíamos hecho amistad con él. Después que me despachó con mi pasaporte para los novillos, hombre, el hombre me dice, Los chontaleños son muy inteligentes. Indios es que somos, no, son muy inteligentes. Quiero que me dejen una idea, ajá. Yo tengo una granja, pequeña, 250 gallinas. Y todas las tardes yo voy a recoger canastadas de huevo. Pero las bandidas ahora que solo conchas hay, se chupan, se beben huevos. Y yo solo conchas voy allá, todita. Eso es fácil, no me hay que quebrarles el pico, pero ¿cómo? Andaste a Managua en la ferretería de don Eugenio Lanz. ¿Conocí a don Eugenio Lanz? Claro. ¿Viejito? Sí, la ferretería. ¿Conneto? Andaste a la ferretería de don Eugenio Lanz y le preguntaste por huevos de plomo, huevos de acero. Esos se pitan en blanco y se le ponen a la gallina. Ellas solas se quedan en el pico. Hombre, me buena la idea. Mañana voy. Se viene. Llega él a la puerta. ¿Verdad? Buenos días, le dice. Y sale don Eugenio. Buenos días, señor. ¿Qué se le ofrece? Amigo, le dice. Y él así. Usted tiene huevos de plomo. No había un matismo el que me tenía así. ¡Viva Chotales! En la hacienda de Don Nelo hay vacas al deseo. Con su nombre santo y seña yo las puedo conocer. La señora Salamanca, ella es blanca, ronca, renca. Y se gasta una potranca que es lunanca y es mostrenca. Cuando usted vaya a Chotales yo lo voy a convidar. Para que sepa usted la tusa con la que se va a rascar. Y no se ande persignando, compadrito Juan Pastrán. Creyendo que son iglesias esos hornos y hacer pan. ¡Ey, Nelo Bravo! ¿Qué pasó, hermanito? Echate la retajila de la paquita, pero con su nombre santo y seña. Con su nombre santo y seña. Ajá. Esta retajila es más larga que la lengua de la tula cuecho. Sin respirar, Nelo. ¿Cómo? Sin respirar. A ver si es cierto, aquí le va, Borona. La blanca reina, la hermosa dama, la negra lora, la guitarrona, la cachito izquierdo, la come juangocha, la revienta pial, la tres pedos, la calzón flojo, la huehuechona, la culo loco, la que hace, la sentaste bien, la pasaste a creer y la volvete a ver de lado. ¡Viva Chontale! Así era Nelo Bravo. Alegre, ingenioso. Un hombre que con sus anécdotas, bueno, nos hacía gozar. Nelo Bravo. Un hombre a todo dar. Saludos a la familia Bravo. Y aquí en Managua, a su hijo, Nelo Bravo III. Hay cuatro Nelo Bravos. Bueno, don Nelo murió en 1993. Pero viven el recuerdo, viven estas imágenes también, que le hicimos en el 92, por ahí. Vamos a presentar ahora a un gran pintor, a Luis Urbina, abstracto y figurativo. Perteneció a la generación del grupo Praxis. Ahí estuvo. Y viene de la escuela Peñalba. Pero estuvo con los Praxis también Luis Urbina. Vamos a presentar un reportaje sobre su obra, tanto en pintura como en escultura. Recordemos, a Luis Urbina, aquí, en Así es Nicaragua. El pintor Luis Urbina nació en Managua en 1937, alumno destacado del maestro Rodrigo Peñalba. Este año cumplió 30 de oficio con la espátula y también 30 de enlace matrimonial con Guillermina Gómez. Su hija es Yesenia. Urbina es un pintor donde la figura y la extracción convergen. En la sala de su casa están dos cuadros estudios del tiempo de la escuela. A 30 años de su oficio, su estilo se afirma y es identificable en cualquier exposición nacional e internacional. Bueno, mi estilo es más que todo abstracto figurativo. Pero desde un principio yo comencé con el, digamos, con el paisaje. Entonces, de ahí me tomé, pues, esa iniciativa para después ir, más que todo despacio, pues, para ir descubriendo nuevas formas e irme inspirando poco a poco, pues, para poder sentir, pues, de lo que puedo ver internamente dentro de mí, pues. Ir descubriendo e ir enseñando, pues, poco a poco. Cuando yo era alumno, pues, en esa época, la época de Peñalba, yo oía mencionar, pues, eso de lo que era la influencia, pero a mí no me llamaba la atención, pues. Yo quería ser más que todo original, pues. O sea, porque me parecía, pues, de que la influencia a uno lo bajaba, pues. Entonces, yo buscaba cómo ser yo, o sea, definirme en mi propia pintura, pues. Buscar mi propio estilo. Pero aunque todo eso siempre tenía un poquito de influencia, pero, digamos, más que todo de los que me rodeaban en la escuela de Bellas Artes. ¿Quiénes eran? Digamos, podría mencionar como Sobal Barro, pues, y Lionel Banega. En realidad, la escultura es más difícil, es bien pesada también. Y también hay que ir buscando nuevas formas. Y también los elementos, que son imposibles. Para trabajar la escultura se necesita inversión. Y además de eso, que la gente también le llame la atención y que el escultor pueda vivir de eso también. Y es por eso que yo, pues, me tengo que pintar solo, dedicarme solo a la pintura. Vean, que tengo deseos de hacer escultura, pues. Y como así tengo deseos de hacer pintura, pero hasta ahí no más puedo llegar, pues. Claro que el deseo lo tengo, pues. Además que es bastante difícil también estar en las dos cosas. Porque me coartaría si me dedico solo a la escultura o solo a la pintura. O sea, a mí me gustan las dos cosas. La experiencia que tuve, pues, más que todo, fue esa hermandad que tuvieron, que tuvimos, pues, nosotros, pues. ¿Verdad? Que no existía ese egoísmo, pues, que existe ahora. Ahí nos mirábamos como hermanos. Entonces, eso fue que la práctica, pues, estuvo, digamos, un respeto. Y una escuela también. Y se podría decir internacionalmente. Don Luis, ¿cómo hace para empezar su trabajo? ¿Usted va directo a lienzo blanco o lleva un boceto planificado, un boceto estructurado, para después pasarlo a lienzo? ¿Cómo usted comienza a hacer su trabajo? Primero, comienzo a imaginarme, después a hacer un boceto. Porque a nosotros, pues, nos decía, nuestro maestro, pues, nos decía que hiciéramos un boceto. Y él insistía, pues. Entonces, ya ahora, pues, ya con la experiencia que tengo, ya acogí, pues, eso, el consejo que nos dio el maestro. Entonces, ahora, pues, hago, pues, eso. Entonces, yo hago mis bocetos. Y ahí me voy, pues, me tiro, pues, a hacer mis dibujos y después los plasmo en el lienzo. Entonces, yo creo que hay que ser un poco más responsable, pues, en ese sentido. Hasta después nos vamos dando cuenta. No sé, pues, ahora los nuevos valores, pues, cómo harán. Pero yo les aconsejo eso, pues, que hagan bocetos. Uno va estudiando. Uno va, es que... ¿Aquién le ha visto oscuros? Sí, es que uno va estudiando el color. Y uno no sabe. Yo, pues, por lo que respecta a mí, yo no sé, pues, qué color voy a poner. ¿Verdad? Sino que yo lo voy sintiendo. Poco a poco lo voy poniendo y el cuadro va saliendo. No es que yo voy a estudiar el color. Claro, que yo me imagino colores que yo pinté antes, ¿verdad? Y entonces ahí los voy plasmando. Y me voy acordando y los voy sintiendo y los voy poniendo. Entonces el cuadro me va saliendo. Y ya queda listo. Cuando hablamos de esos 30 años de trabajo, ¿hay alguno que le haya dado mayor satisfacción algún cuadro, tal vez, en algún momento? ¿Podría evocarlo? En realidad yo nunca he tomado, pues, esa... Nunca me he fijado, pues, en ese sentido, pues, porque he pintado muchos cuadros que... Que tal vez no... Que me han gustado mucho y que se me han ido de mis manos, pues, tal vez, por X motivo, pues. Pero, en realidad, puedo pintar los cuadros, pero tampoco puedo... Te podría decir, pues, porque son bastantes cuadros que he pintado, porque todos me gustan. Pero hay uno que tal vez le pueda gustar a uno, pues. ¿Alguna serie que haya... Alguna serie, tal vez. Pero se me han ido de mis manos, pues, pues, que ese es una lástima. No te podría nombrar uno, pues. En 1984, Luis Urbina presentó su primera exposición personal. Su pintura es como un poema plástico novedoso, andariego por los caminos de Nicaragua. Personajes marcados de curiosas atracciones. Luis Urbina y su espátula dándole a Nicaragua obras plásticas de riqueza perdurable. Un saludo para el amigo Germán Rodolfo Vanegas Ábalos, aquí en Managua. Un abrazo para él y su familia. Y muchas gracias por sus observaciones para este programa. En Matagalpa, un abrazo a la familia Barilla López. A Blinia, a Gelia y a Mara Barilla López. Ahora voy a presentarles una pausa, pero después venimos desde León con Juan Centeno, un cantautor nicaragüense y destacado en la ciudad de León. Así que ya regresamos dentro de un momentito aquí en Así es Nicaragua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!